Pero bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, también vamos a hablar acerca de los avances tecnológicos, pero en materia automotriz, así que con esto yo saludo con mucho gusto a mi querido Edu Asat. ¿Cómo estás mi querido Edu? Un placer el miércoles estar aquí. Sí, por fin. Hace mucho, ¿eh? Oye, a ver, nos vas a platicar acerca de una nueva camioneta, una de las características de una VUIC. La nueva VUIC Ambition me sorprendió, de verdad me sorprendió. Tenía un concepto diferente sobre estas camionetas, sobre la marca. Vamos a ver la cápsula y ahora platicamos. Perfecto. Motor. Sin duda, una de las mejores SUV que hemos conducido. De una manera muy rápida, la VUIC Ambition borró de mí la idea de ser un auto aburrido. El diseño, conducción y estilo son realmente sorprendentes. La arquitectura de diseño está bien plasmada. La cara es indudablemente reconocible. Una parrilla de buen tamaño ya nos indica el estilo, sobre todo porque el cromo y sus faros bien definidos, con luces de urnas, nos llama la atención. Debajo de unas pequeñas cejas en cromo, mantienen ese estilo elegante, pero a la vez deportivo. El capó, al igual que los costados, cuenta con líneas de carácter que van más de la mano a la limpieza y elegancia. Al interior, VUIC propone un estilo orgánico. Elementos que armonizan de una manera con poca fluidez. Pero esto no quiere decir que no sea estético. En lo personal, el interior es de gusto exquisito. Aunque sí, tengo que decir que todos y cada uno de los detalles de sus trazos están basados en elementos muy orgánicos. No se puede dejar de lado que la calidad de los materiales es muy alta. Los detalles se cuidaron en todos los sentidos. La insonorización es fundamental en el habitáculo, haciendo de nuestros trayectos mucho más placenteros. La potencia es perfecta. El manejo muy cómodo y sencillo. Ahora, si sumamos todo esto a una muy buena estabilidad, tendremos en nuestras manos un crossover hecho para gustos exigentes. Por si fuera poco, la VUIC Envision cuenta con diferentes asistentes en conducción, como el sistema OnStar y el app Remote Link, con asistencia personalizada 24-7, ayudándonos en nuestra navegación paso a paso. La tecnología es de conectividad y asistencia en servicios de emergencia. Tiene sensores de proximidad que dan aviso con pequeñas pulsaciones en el asiento del conductor. Asimismo, está equipada con un asistente de mantenimiento de carril y sensores de estacionamiento, tanto frontales y traseros. El VUIC Envision fue desarrollado para el mercado chino. Sin embargo, dado sus tamaños y posicionamiento, hace mucho sentido tanto para el mercado de nuestro vecino país del norte como para el nuestro. Soy Edu Basat. En motor de TDC, hasta la próxima. Mira, justamente hablando de los avances tecnológicos, pero ahora en materia automotriz, qué impresionante. Yo te lo decía, para mí era una camioneta, sobre todo por la marca muy sobria, también un poco dedicada o destinada para personas también un poco más grandes, sobres, elegantes, sin que fuera empática con la armonía con la que viene ahora esta camioneta. Exacto. Ya trae un look más juvenil, un target más exigente porque ya no es tan aburrido como antes. No, pues cuatro cilindros y esa potencia. Son cuatro cilindros turbo, dos litros y tiene 252 caballos que se desplazan muy bien. No le cuesta en ningún momento la aceleración, rebase, estabilidad. La probamos en lluvia ahora que están cayendo estas tormentas. Y la verdad es que se mueve muy bien, es muy cómoda y muy intuitiva. El interior es muy agradable. Claro. A ver, dime una cosa porque también es importante, sobre todo para los que están acostumbrados a las marcas americanas y también el gran prestigio actualmente que tienen las armadoras japonesas y alemanas. Estas marcas norteamericanas empezaron a dejar un poco como la parte del prestigio, la vanguardia, el desempeño. Y con esta camioneta regresa todo lo contrario. Sí, sí, fíjate que sí se durmieron un poco, en la percepción general se durmieron un poco en los laureles de ser buenos autos. Cayeron, pero esta nueva marca, bueno, no nueva, pero una de las primas o hermanas de Chevrolet, que es la Buick, ya tiene un enfoque que la pone muy a la par contra marcas premium o contra las japonesas, como tú lo dices, ¿no? O sea, yo prefiero, yo, yo, yo preferiría esta camioneta que una Honda. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y además, la Honda es una marca de gran prestigio, gran calidad y muy bien posicionada en México desde hace más de una década, ¿no? Exactamente. Y en precios, por ejemplo, comparado a esto, que ya sabes, un auto americano estaba muy devaluado, ya casi no tenía el gusto. ¿Cómo lo podemos comparar justo con los autos de mayor precio? De volumen, ¿no? Sí, sí, pues los japoneses. Esta Buick vale, bueno, tiene un precio de 647 mil pesos, no está mal, compite contra, por ejemplo, pongámoslos contra Honda Pilot, ¿no? La Honda Pilot es más grande, consume más gasolina, sí es más cómoda, pero si tu familia es pequeña, pues esta es una opción. O la Pathfinder, la calificación que también puede ser equivalente. La Pathfinder también sería algo, un competidor directo y yo, yo también estaría muy sobre la Buick. Me sorprendió el manejo, es impresionante. Entonces, me imagino que la calificación muy alta, ¿no, mi Edu? Yo le pongo 5 de 5 porque me encantó la visibilidad, el manejo, las sensaciones que transmite el auto, es muy buena. La potencia, manejabilidad, todo eso. Todo, todo está muy bien, la verdad. Increíble. Mi querido Edu, un placer como siempre, muchísimas gracias. Estamos al pendiente de la próxima entrega, que ya seguramente las tienes listas. Ya está, listísimo. Muy bien, regreso contigo, mi querida Ben.